Listo, iniciemos con esta frase, un artículo y derecho al mismo tiempo, uno de nuestros derechos fundamentales. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que lastimosamente, y sé que lo van a decir, no se está cumpliendo o no se cumplió en su tiempo. ¿Cierto? Como tal. Sí, señor. La paz. Y con lo de Dilan Cruz. ¿Cómo, Cate? Como con lo de Dilan Cruz. Exacto, que eso lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Es similar. Entonces es un derecho que no se está cumpliendo. Pero tras todo este paso de la paz, nació algo. Algo que contribuyera de ciertos bandos. Ahorita se van a dar cuenta qué bandos y de qué estamos hablando. Profesor. Señor. Profe. Es que yo siempre me confundo esto. ¿Cipo o filosofía? Cipo. Hoy es Cipo, tranquilo. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Entonces vamos a hablar parte de lo de la JEP. ¿Quién lo ha escuchado? ¿De la qué? Y sé que con todo lo que está pasando políticamente, la JEP ha sido nombrada en casi todos los noticieros. Ese es el proceso para la paz, ¿no? Exacto. Conocido como Jurisdicción Especial de la Paz. Exacto, Jurisdicción Especial de la Paz. ¿Listo? Anótenlo por ahí porque uno nunca sabe una actividad que haga uno y ¡pum! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Jurisdicción Especial de la Paz o de Paz. ¿Listo? Esos son los que investigan las parictoes, ¿o no? Perfecto, Donis. Muy bien. De hecho, el logo original es este azulito de abajo. Yo les puse acá para que supieran más que todo era una E, pero sí. El original es este. JEP, que es el de abajo. Bueno, listo. ¿Qué son? Listo. Esto surge, chicos, tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo militar, las FARC. ¿Listo? Yo creo, por eso digo, ustedes lo han escuchado. ¿En qué año empezó todo ese proceso? 2016, ¿cierto? Estábamos en pleno proceso de querer la paz. En ese año ustedes estaban, pues, más, más chiquitos. Más chiquitos. ¿Qué escuchaban ustedes de la paz? Profe, ¿por eso las FARC colocó en el final de su nombre, EPE? Sí, puede ser. Pues, era como para terminarlo. ¿Listo? ¿Qué escuchaban ustedes de la paz? ¿Sabían que era algo para que se iba a firmar? No para tener paz de por vida, ¿cierto? Pero sí para tener una solución referente a todos esos casos de vandalismo, se podría decir, a todos esos casos de revolución mal hecha en el país. Profe, yo no lo escucho muy bien. Profe, yo le digo realmente corto. Profe, se lo escuchan, estoy corto. ¿A mí? Yo me he grabado el internet. Listo, tranquilos, esperen. Yo pensé también. Vamos a esperar porque hay estudiantes que también se salen y se les está saliendo el internet y entran. ¿Ya me escuchan bien? ¿Chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, un acuerdo que nace entre, o algo que nace entre el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Perfecto. Entonces, acá. Bandera de Colombia representando nuestro gobierno colombiano. Puse acá este soldadito, pero como si fuera el grupo de las FARC. Buscando un solo horizonte. Firmar parte de la paz. ¿Por qué? Porque sabemos que hay más grupos todavía que toca crear ciertas charlas. No se puede decir que la paz estaba por completo. Pero sí tenían algo importante y decían que se iba a firmar el acuerdo con uno de los grupos más poderosos. ¿Listo? ¿Por qué el acuerdo? Chicos, todos los años de violencia muchos decían que eran 50 años. Para mí la guerra ha existido pues desde uff. En Colombia. ¿Listo? Principalmente inicia por partidos políticos y a veces es ya más que partidos políticos estamos metiendo a la población normalmente entre todos estos factores. ¿Listo? Cuando ustedes eran más pequeños o actualmente ¿qué escuchan de la guerra? Oscar, ¿usted qué ha escuchado de la guerra en Colombia? Oscar, creo que se nos salió. Bueno, Camila. Pues he escuchado que la guerra se veía mucha, sí, como mucha contradictoria. Que unos van en contra, otros van a favor. Que hay mucha violencia, especialmente en el campo y muchos muertos. Bien. Santiago. Pues, pues las típicas noticias trágicas de que un muerto más, pero, o sea, como que eso ya se volvió monotonia. Entonces, como que no, no hay mucho para. Exacto. ¿Ladino? Señor. ¿Listo? ¿Qué escuchaste antes, años antes o qué has escuchado de la guerra? ¿Qué escuchaste de la guerra, profe? Sí, ¿qué te han contado de la guerra en Colombia? Pues, sobre las víctimas y todo eso, ¿no, profe? Sí. Que, 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 no sé cómo decirlo, profe. Pero sí, que es, que es una guerra que ha dejado muchas víctimas, muchas familias dolidas y, pues, que tampoco es que los que hayan hecho eso se hayan perdonado por hacer dichas cosas. Y los que lo hacen son muy, son muy pocos. Ah, bueno, perfecto. Eso es, eso es lo único que le puede decir, profe. Listo, no hay problema. Recuerden, esta guerra ha afectado a, a los grupos afrocolombianos e indígenas del país. Y dirán ustedes, si los campesinos, pues, tranquilo, que los campesinos entran en ese grupo, pues, de afrocolombianos e indígenas también hay campesinos. Eso es bien. Que labran en el campo. Cuéntame, Cam. No escucho una noticia, es que ahí mataron un líder ayer. Sí, un líder joven del Pacífico. Y ser afrocolombiano. Exacto, del Pacífico. ¿Otro? Sí, señorita. Ayer les salieron las noticias. Después, tranquilos, les voy a preparar una clase sobre liderazgo social. Yo no lo escucho muy bien, pero dice que por, por será, por lo, y todo eso. Sí, es por el trabajo que está haciendo hacia la comunidad. Lastimosamente, cuando se trabaja hacia la comunidad, siempre van a haber personas que no están de acuerdo. ¿Listo? ¿Listo? Señor. ¿Y cómo que es? O sea, siempre atacan a sí, ¿no? Sí. Y no a los que son muy importantes, sino a los que los respaldan, ¿cierto? Exacto, como que al líder. El problema es que, lastimosamente, a los líderes sociales o juveniles o adultos los están viendo, pues, como presa fácil, dirían. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque ellos contribuyen de una forma desinteresada a la sociedad. ¿Listo? Entonces, lo que se buscaba con ese acuerdo era esto. No más guerra, no más víctimas, no más injusticia, no más corrupción, no más desalojo. ¿Pasa eso actualmente, chicos? Sí. ¿Pero usted dice que se puede quedar? No, no. ¿Legativo? Ellos siguen haciendo. Cuéntame, Sebas. Tienen muchas víctimas. ¿Sebas? O sea, usted, a manera personal, piensa que si va a quitar, o sea, si va a llegar a un momento en que como que los empiezan a aceptar. ¿Cómo así? ¿Aceptar a quién? Me confundí. Bueno, bueno, ¿aceptar o no aceptar? ¿Al grupo? ¿A dónde está la idea? ¿Al grupo? O sea, que los acepten a ustedes, sí. O sea, como ustedes son como estilo... O sea, ¿grupo vulnerado? No, 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 no. Pero es como estilo una raza, o sea, como un perro, que es perro... Bueno, eso es que no sabía cómo... Tranquilo. ¿Listo? Bueno, que los acepten. Ahorita el proceso es duro porque es un proceso de concientización entre todo lo étnico. Recuerden que son varias etnias, no solo somos dos etnias que estamos siendo vulneradas. También hay una etnia que las personas olvidan mucho, que es la gitana o más conocida como etnia ron. ¿Listo? Entonces, es un proceso duro y es primero concientizar a las personas, a todas las personas, de que hay etnias, ¿cierto? Y otro proceso de visibilizar todo lo de cada etnias. Es un proceso largo. En esas campañas que hacen... Ay, ¿qué quieres? Estoy en clase. ¿Qué pasó? No pelees. Sebas. ¿Sí? Pero, bolita, por allá. Listo. Sigamos, mientras lo dejan seguir. Listo. La pregunta de Sebas, como lo digo, es un proceso largo. Sí se puede llegar, pero es un proceso súper arduo, arduo. Y cuando digo de arduo, es de todos. Poner de parte de todos. Porque, lastimosamente, si hay una persona trabajando por esto, siempre va a haber la persona en contra. Y cierto que lo hemos visto. Profe, ahora sí ya no me van a joder. Profe, en esa campaña que usted hace, que es como de política, que es lo que publicó usted. Ah, de lo que publiqué de Participación Democrática Juvenil. Sí. 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 Eso, eso, que hay más personas como nosotros o como usted. Listo. Eso ya lo hicimos el lunes. ¿De qué es la Participación Democrática Juvenil? Esto. Esto que tú estás haciendo es Participación Democrática Juvenil. El decir, ¿será que hay solución? ¿Será que se puede? Participación Democrática Juvenil es lo que tú me dijiste al principio de que averiguaste cierto artículo. Eso es participación. En donde el joven se esmera por querer ayudar a la política del país a dar su voz y voto. Porque lastimosamente al joven no se le está teniendo en cuenta su argumentación, ¿cierto? Y yo creo que ahorita el joven o ustedes como adolescentes o niños pueden decir y pueden contribuir igual que un adulto hacia el país. Eso es Participación Democrática Juvenil. Se lo medio resumí porque tiene más cosas. Que en eso va todo lo que tú dices. Primero, que los grupos étnicos se tengan en cuenta. Segundo, que cada participación o forma de libertad de expresión se tenga en cuenta. Que es lo que tú me estabas diciendo. Profesor, ya ustedes en esas cosas que ustedes hacen, ¿no llega una persona como a ofenderlos? Siempre va a haber un pro y un contra. Sí, siempre va a haber una persona en pro y siempre en contra. Pero mira y analiza uno que llegan más los pro, las personas a favor, que las personas en contra. Las personas en contra van más es por ideologías políticas que por el trabajo que se está realizando. Aunque mira que este tema, el de Participación Democrática, casi no tienen en contra. ¿Por qué? Porque todo mundo es participante. Todo mundo tiene su democracia. Entonces no tiene pierde. Y me gusta que preguntaras eso. Después creamos un espacio solo para eso. ¿Listo? Y ya sé quién va a participar en eso. Ya lo tengo elegido. Ya liste, Sebas. La JEP nuevamente. Y miren chicos, lo que se quería o se quiso estudiar, buscar en esa de la JEP. La desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia sexual, secuestros, torturas, reclutamiento a menores. Que si ustedes analizan ahorita, ha sido controversia el último, ¿no? El reclutamiento a menores, las noticias, nos habla mucho de esto. La desaparición forzada, el desplazamiento forzado, ¿listo? La violencia sexual como tal. ¿Por qué? Porque los grupos, los grupos ilegales, lo que hacían, pues se dice, era eso. Entonces la JEP lo que quiere es estudiar todos esos procesos. ¿Para qué? Para que haya verdad, para que se realice un estudio arduo. O sea, un estudio adecuado y arduo de todos esos procesos. ¿Listo? Cuando ustedes eran más jóvenes o más chiquitos, ¿qué escuchaban de eso? ¿Sí escuchaban de desaparición forzada en esos temas de la guerra? Sí. Que se llevara a los niños. El de los niños, y como les digo, ha sido controversia actualmente todavía. Porque aún no se ha esclarecido si sí se reclutaban o no se reclutaban forzadamente. ¿Listo? Las torturas, cuando hablamos de torturas no hablamos simplemente de que los golpeaban, no. Al quitar o al privarse de su libertad a la persona en un secuestro los están estorturando. ¿Listo? La violencia sexual, que creemos, no lo hemos visto, pero creemos todo, ¿cierto? Siempre se llegó a vivir en ese tipo de campamentos. Desplazamiento forzado. Cuando hablamos de desplazamiento forzado, ¿a qué hacemos referencia, chicos? A que los echan de donde viven. Exacto. Suena feo, pero sí los pueden echar o los sacan obligatoriamente de esos lugares, ¿cierto? Profe, y cuando, cuando, yo digo que cuando están en guerra, o sea, por ejemplo, los gays o eso, ¿cómo harían, por ejemplo, si un transexual? ¿Sí? O sea, los hombres que se dicen de mujer. Sí. ¿Cómo, o sea, se los llevan también porque son hombres? Pues, es algo curioso, capcioso, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a esos grupos, a la persona que sea, se la pueden estar llevando. Desde que tú sirvas para disparar, se decía, puede pasar eso. Por ejemplo, en la zona, pues, del Pacífico, de donde vienen mis padres, yo he estado cuando, pues, intentaban entrar esos grupos al pueblo, que al principio uno que es pequeño, uno que dice, ¡oh, tan chévere! Esas ráfagas de bala, uno dice, ¡ay, tan chévere como se ve! Y ahora que uno crece eso, uno dice, ¡uy! ¿Qué tal ande yo me hubieran llevado allá a disputar con ellos? ¿Cierto? Ya uno empieza a tener conciencia. Y lo que hace es preguntas, entonces, cuando te vayas a referir, tú dices las personas de orientación sexual diferente. ¿Listo? Ya sabemos. Y a ellos también, si ellos quieren pertenecer a esto, lo podían hacer. Que los secuestren también. Pero, 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 ¿cómo? Estoy haciendo la discriminación. Sí, no, y mira qué. ¿Cómo? No creo que en un ejército, por ejemplo, que son supuestos hombres, porque a veces salen también de ahí, también hay como ese trato de bullying en grande. No, y mira que es gracioso y esa pregunta me agrada que la hagas, porque sí, existe todo ese tipo de cosas. Hay discriminación allá y uno diría, ¿cómo no va a haber discriminación? Pero es también por ideologías políticas que puede haber esa discriminación en ese estilo. Lastimosamente, las ideologías políticas han hecho de la actualidad algo no tan grato. Y creo que ustedes lo han vivido y siempre que hay elecciones lo han visto, ¿o no, chicos? Demasiado, ¿cierto? Cada vez que hay política en el país, ven ustedes cómo se enfrentan, pero por su ideología política, no por otros factores. ¿Listo? ¿Qué se quiere también recuperar en la JEP? Los terrenos, chicos, los recursos del conflicto y el dinero. El dinero que se dice tienen, pero quieren recuperar, quieren recuperar el Estado para la población. ¿Creen que sí se puede recuperar del dinero? No. No creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como muy difícil. Sí, puede ser. No, como la ganancia de ellos. Muy cierto, ganancias de ellos. Recursos del conflicto. Recuerden que el conflicto ha abarcado mucho, ha abarcado más que mucho, demasiado, podríamos decirlo, en esta época. Un arma no creo que valga poquito, pues no sé de armas, no sé de precios de armas. Pero, pues digamos, si un arma puede valer casi tres millones, digamos, un ejemplo. Solo una alquina. Hablen de más de mil armas, porque pues esos grupos no son pequeños. Imagínense la inversión. Y no se han puesto a pensar, chicos, ustedes, detrás de esas armas, ¿quién las entrega? ¿Quién las vende? El mismo gobierno, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, cuando, digamos, está, digamos, un presidente o algo así, digamos, el centro democrático, yo creo que los otros, pues, partidos, yo creo que les harán el mal, ¿no? Es que lo que pasa, como te digo, es el conflicto y el conflicto es gracioso, pero es más por ideología política que por otro tipo de cosas. Entonces, lastimosamente la guerra es por eso, lastimosamente ya no se les válido a uno ciertas cosas. Pero es que ellos se cuentan entre ellos mismos. Ajá. Muy bien. Es como vos, ¿no? Sí. Listo. Los elementos también, los elementos de la JEP. Decir la verdad, reparación a las víctimas y no repetir. Decir la verdad. No sabemos, ¿cierto? No podemos decir, sí, esa es la verdad que nos cuentan ellos, por eso se piden esos elementos y estamos confiados de que sí se está diciendo la verdad. Tenemos ahora reparación de las víctimas. Cuando hablamos de reparación de las víctimas es, digamos, devolver sus tierras a las víctimas, mirar cómo ayudar a las víctimas, que lastimosamente nos hemos acostumbrado que las personas, entonces, nos sacaban a un familiar y que con dinero ya pensan muchos que lo solucionan todo. Y no es así. Una vida, una vida no debe ser de esa forma. ¿Listo? No repetir. Según no se repita lo mismo de la vez pasada. Que lastimosamente, pues, cada vez coge más fuerza todos los grupos, no puedo decir solo un grupo, sino todos los grupos ilegales del país. ¿Listo, chicos? Entonces, cuéntame. Si hay una guerra, ¿nos llaman a nosotros? Por ejemplo, a los... Dicen que a los mayores de 16, ¿no? Si llega a haber un estilo de guerra, de pronto, sí, todos los hombres los cogen y tienes que ir a la guerra. A las mujeres también, ¿no? Para cocinarles, cavarles. Aunque hay mujeres que han participado en la guerra y dan miedo, dan miedo porque son... Ah, pues, sí, pero la mayoría de mujeres ya es para cocinar. Exacto. Exacto. Yo sé que este tema, ese tema crea mucha incógnita y muchas preguntas y creo que ayer la clase de filosofía los puso ahora a preguntarse de todo. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Perfecto. Esa es la idea. Entonces, a continuación, pues, vamos a iniciar a hacer una actividad. Va a ser muy, muy, muy grata y les va a encantar mucho.